¿Ustedes qué? ¿Bien o no? Vamos a hablar hoy de una situación de nuestra historia que estoy seguro que muchos de ustedes no sabían que aquí en nuestro país hicieron un robo multimillonario al Banco de la República. Mentiras, ¿cómo no lo van a creer? Si este es el país del sagrado corazón y aquí puede pasar cualquier cosa. Y Netflix va a sacar una película que se llama El Robo del Siglo y estará en estreno el próximo 14 de agosto. Pues recuerden, pueblo que conoce su historia no comete los mismos errores. Eso dicen, claro que aquí no hemos aprendido. Veamos el avance de El Robo del Siglo por Netflix. Dayo, pensé que no lo volvería a ver. Ando buscando un negocio. Deja que estoy con el agua al cuello. Echen una mano, hermano. Pues por ahí sí hay algo afrontando, pero no me da buena espina. Estoy aquí porque estamos ante el negocio más ambicioso de toda nuestra vida. Vamos a tumbarnos el Banco de la República C de Valledupar. Bueno, doña Cá, hay que pisar ese negocio, ¿no? Arranco esta vaina, ¡no jodas! ¿Qué le hacen esa cara, hermano? Si yo moría primero, él me hacía un retrato. Oh, si él se moría primero, le sacaba un sol. Somos Aire del Cesar, venimos de aquí a arreglar un daño. Vamos a robarlo a este hijo de puta. ¿Cómo van las cosas allá adentro? Me dijeron que necesitaban seis horas y ya han pasado dieciocho. ¿Quién es verde? Hágale, Chayos, anda. Los billetes que sustrajeron del banco carecen de valor. Esa plata está maldita. ¿Usted podría identificar a alguno de los sospechosos? ¿Cachaco, cachaco, así como ustedes? Ese acento no se confunda. ¿Dónde está el billete? Mírenme nombres. Estoy listo. El robo del siglo, eso sí, tiene muy buen reparto, tiene buenos actores, es una película bien trabajada. Lo maluco es que sigue mostrando al exterior las cosas negativas de los colombianos y no lo positivo, como las historietas de Jorge, que ustedes las pueden dar a conocer a través de el Facebook, que estoy como las historietas de Jorge. En el Instagram, que estoy como jorge.zapata.1420354. En el Twitter estoy como jorgemariozj. Y en el canal de YouTube como jorgemariozapatajaramillo. No olviden suscribirse, me gusta y dejar sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes de esto del robo del siglo? ¿Qué harían ustedes con tanto billete? Cosa de locos. Déjenme sus comentarios y nos vemos en una próxima de las historietas de Jorge. Chao, chao.